Una fiesta la tribunal al final. Sí, pero nosotros somos conscientes que faltan 90 minutos y tenemos que dejar todo en nuestra cancha todavía. ¿Fue tan duro como se vio, digamos, de afuera? ¿Duro en el buen sentido? Sí, fue duro porque estos partidos son así. Pero nosotros jugamos con los dientes apretados todo el partido. Tuvimos dos, tres situaciones que yo no pude convertir. Pero ojalá que en nuestra cancha podamos ganar y pasar a la final. ¿El planteo era esperarlo a Barrenorte que salga un poco? Sí, porque creo que Barrenorte tiene buen equipo. Nosotros nos plantamos bien para que nos pasen los volantes de ellos por afuera y no nos puedan llegar mucho. Y si bien no hicieron un gol, pero creo que el trabajo de Mauricio y de Javi por afuera nos resultó muy bien. ¿Crees que va a cambiar la dinámica o la táctica en el próximo partido? No, la dinámica no va a cambiar porque estos partidos se juegan así, con los dientes apretados. Nosotros somos conscientes de que va a ser un partido muy duro, pero van a tener que correr el doble de lo que corrieron acá para ganarnos. Gracias, Fernando. No, gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.